Composición de la sombra andrógina, semisonriente, pero apuntando al suelo. En el esfumato, la vitalidad oculta. Áureo, espiral de cinco ángulos, en tu conocimiento la galaxia se expande. La luz en la fuerza y el golpe, el sonido atrae, el contraposo. La gentileza entre un documento en relación. Libre pensador de perfectas proporciones, orgullosamente modelado en tu propia semejanza. El Mediterráneo en tu cabello. El mundo es un organismo humano, la tierra tiene pulso, tiene sangre. Tú, en la mano, la vi.